Ya caída y cansada Cocido, consumido y con él se va tu juventud La obsesión de la imagen perfecta Firmado, sentencia de tu extraditud Tu camina tranquila, mi niña Que toda la vida no es aparentar Para mí tu sonrisa es la cosa más linda Que nunca podría regalar Qué bonito es mirarse al espejo Y que ese reflejo te hiciera reír Y enfrentarte a los miedos que llevas por dentro Y volvieras a verte feliz Para verte feliz ¡Vamos a la loca por el fiesta! ¡Vamos a ver de los plátanos! ¡Vamos a ver guachos a vivir! ¡Vamos a ver de los ángeles! ¡Vamos a la cuenta del medio! ¡Vamos a los fantasmas! ¡Vamos a la mujer! ¡Vamos a la guardia de las 39! Que ese llanto no rompa el encanto De aquella chiquilla tan fuerte de ayer Eras libre y segura de mente Tan pura sabías que camino escogí Te han vendido un diseño llenito de huesos Un sueño de vida y real Tan despiertas las puertas abiertas No puedes rendirte, niña de cristal Nunca mira tranquila, mi niña Que todo en la vida no es aparentar Para mí tu sonrisa es la cosa más linda Que nunca podría regalar Qué bonito es mirarse al espejo Y que ese reflejo te hiciera reír Y enfrentarte a los miedos que llevas por dentro Y volvieras a verte feliz Y aunque no veas horizonte Nunca pierdas la esperanza Porque después de la noche Siempre llega la mañana Nunca mira tranquila, mi niña Que todo en la vida no es aparentar Para mí tu sonrisa es la cosa más linda Que nunca podría regalar Qué bonito es mirarse al espejo Y que ese reflejo te hiciera reír Y enfrentarte a los miedos que llevas por dentro Y volvieras a verte feliz Qué bonito es mirarse al espejo Y que ese reflejo te hiciera reír Y enfrentarte a los miedos que llevas por dentro Y volvieras a verte feliz Para verte feliz Para verte feliz Muchísimas gracias